En un tema que ha causado revuelo, el delantero francés André Pierre Gignac admitió que aún no se ha vacunado contra el COVID-19, razón por la cual no viajó a Estados Unidos con tigres y por ello tampoco jugará el duelo de las estrellas entre la Major League Soccer y la Liga MX, pues dicho país pide la vacuna para entrar a su territorio. Gignac se une a la lista de deportistas que no se han vacunado como Kyrie Irving, Joshua Kimmich y el tenista Novak Djokovic. Y así se expresó el delantero en redes sociales luego de la polémica sobre el tema que surgió el día de hoy. Quiero aclarar que yo hablé con la directiva y les pedí que respetaran este tema que para mí es un punto de creencias, de formación y de algo que viene desde mi infancia y mi origen. Así, así hablaba André Pierre Gignac.